Oh, oh, báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Oh, 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 I am music, I flow Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito o un naki Buria explota como el saquisaki Prendes los motores, cago hasta aquí En la discota Jenny llegaron los Ananaki No le bajes, el Buri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El Buri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Y tus brazos, no no trabaje Nuestra iglesia porque ella se sabe y son Quedas las cosas que no saben El Buri sobresale de mi traje Y el Buri sobresale de mi traje ¡Suscríbete al canal!